¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenido a un test, ¿qué tipo de entrenador Pokémon eres? Y bueno, en el test anterior tuvo un gran apoyo, tuvo muchos likes, bueno, un gran porcentaje de likes, la verdad es que muchísimas gracias, muchísimas gracias desde aquí por los likes que tuvo en ese vídeo. Os invito a que veáis ese vídeo por mi canal, que se paséis por mi canal y miráis ese vídeo. Y bueno, hoy tenemos otro test, la verdad es que tenía ganas de traer este test, y es uno de los test muy buenos, muy chulos, me gusta muchísimo el test. Y bueno, la minatura del vídeo, ¿vale? Yo estoy empezando a hacer la minatura, una cosa que quiero deciros es que estoy empezando a hacer minaturas ya de vídeo, y la minatura del vídeo está muy chula, lo he hecho ya, así que cuando pincháis el vídeo, la imagen, ¿vale? La minatura, bueno, ya sabéis que la minatura, pero bueno, en fin, yo os digo que la minatura me ha salido muy chula, me ha gustado muchísimo como lo he hecho, y estoy empezando a hacer la minatura para vídeo de test, y vídeo informativo, y todas esas cosas, pues estoy empezando a hacer minatura y está genial. Bueno, vamos a empezar a hacer este test, la verdad es que, no sé, no sé qué entrenador me saldrá, pero bueno, en fin, no sé si te sale tipo, pero bueno, en fin. Si los Pokémon fueran reales, ¿qué tipo de entrenador serías? Quillado, Maestro, Entrenador, Capturador, etc. No sé qué entrenador me saldría, no sé qué tipo, pero bueno, te viene tipo, ¿no? Entonces no podría ser hima rojo, no sé, podría ser un chico guay o cualquier cosa de eso, bueno. ¿Qué viene a tu mente cuando te dice Pokémon? Ostras, atrapalo ya, fiesta a la final del campeonato mundial, el nombre de mi Pokémon favorito, vamos a pelear. El tipo X es el mejor, ¿cuál? Atrapalo ya, yo qué sé, yo voy a dar la primera porque esta pregunta no, no sé lo que me viene a la mente Pokémon y ya está, no sé. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir un Pokémon fuerte? Un verdadero máster no necesita entrenar, el secreto está en los padres, intercambia hasta conseguir lo deseado, equipalo y tenerlo siempre contigo, pelear muchas veces y enseñarle buenos movimientos, entrenamiento de EBS. Vale, pues yo cogería equipalo y tenerlo siempre conmigo, ¿vale? Contigo, bueno, en fin. Yo cogería esta pregunta, ¿por qué? Porque la verdad es que me gusta tenerlo, la verdad es que sumaría amistad, sumaría el cariño del Pokémon, eso es muy importante, ¿vale? Yo soy de muy ese tipo y cogería amor de ese Pokémon, la verdad es que cogería esta pregunta más que nada por el amor del Pokémon, lo que sentiría por ti. Entonces el Pokémon se esforzaría más y según el Pokémon que sea, bueno, según, se esforzaría más por ti, vamos. Yo cogería esta pregunta más que nada por eso, prefiero tenerlo conmigo y, no sé, yo prefiero que lo tenga conmigo. Bueno, eh, acuérdate estas organizaciones que te unirías, por... Ostras, esta es la fuerza, Ganyu. En la posición de la fuerza, Ganyu, ¿no? Espérate un momento, ¿qué? Fuerza... En la fuerza, Ganyu. Espérate un momento, espérate, estoy buscando en internet. En la fuerza, madre mía. En la fuerza, Ganyu, qué bueno, en serio. En la fuerza, Ganyu. Bueno, si no sabéis que en la fuerza, Ganyu, en la serie de Pokémon... Eh, de Pokémon, perdón, 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 se me ha ido a la olla. La de Pokémon, en la serie de Dragon Ball Z, salió en la saga de Freezer, salió la fuerza, Ganyu, de estas fuerzas especiales. Qué bueno, tío, los enemigos de las primeras selecciones de Pokémon, las organizaciones enemigas. Las fuerzas, Ganyu, qué bueno, es buenísima la foto esta, en serio. Pero bueno, madre mía, madre mía, qué fuerte. Bueno, ¿a qué lado me uniría más? ¿A qué organización me uniría? Pues yo me uniría al equipo programa. Al equipo programa, perdón, al equipo de Aqua. Más que nada, al equipo de Aqua me gusta muchísimo. O al equipo de Aqua me gusta muchísimo por la ropa que lleva, el equipamiento que lleva, los Pokémon que tiene. No sé, me gusta un... me gusta mucho ese equipo. Así que cojo el equipo de Aqua, más que nada por el tema del agua, que me gusta muchísimo. Y los Pokémon de tipo agua, bueno, en fin, yo cojo por el Kyogre también. Bueno, en fin, todas esas cosas. Yo cogería a... a... a equipo Aqua. En fin, erigí una evolución de Amy. Ostras, ostras, por su... por la evolución. Bueno, cogería Ration de tipo hielo. La verdad es que me gusta muchísimo la gran mayoría. Me gusta... no me acuerdo muy bien cómo se llaman todas. Así que estoy un poquito perdido de los nombres de los Pokémon. Estoy súper perdido. Pero bueno, cogería a Gaison, que de tipo hielo, me encanta. Me encanta la forma que tiene. Me gusta... muchísimo. Así que cogería a Gaison. Vamos, es que... vamos, me encanta. Bueno, en fin, vamos a la siguiente pregunta y... a ver qué dice. En una batalla online te enfrentas a un equipo de legendario y vas perdiendo. ¿Qué hace? Un equipo de legendario seguro que está desbalanceado puede recuperarme sin duda. Puff, solo legendario. Eso muestra que no tiene... que se requiere para ser un verdadero de entrenador. Al terminar, le ofrezco un intercambio donde tener un nivel de gracia. Sé que mis Pokémon darán lo mejor de sí mismos. No me rendiré y confío en ellos. Es imposible que pierda mi... Mi equipo también es de legendario. Signing, vale. Si pierde, vale, vale, muy. Cogería la pregunta... ¿Dónde está? Aquí, sé que mis Pokémon darán lo mejor de sí mismos y no me rendiré. Confío en ellos. Corría esta pregunta más que nada porque yo siempre soy una persona que confío en sus Pokémon. Y vamos, yo daría lo mejor de mis Pokémon y vamos a adaptar que yo daría esa pregunta. Es muy tipo. Ostras, sí, esta pregunta. ¿Consola favorita? Wii U, PS Vita, Xbox One, ordenador. Bueno, ordenador también se puede decir como consola, pero bueno. Nintendo 3DS y PS4 o PS4 como queráis llamar. O PlayStation 4, bueno, como queráis llamar. Pues me llevaría a la Xbox, no, perdón, 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 la Xbox no, a la Nintendo 3DS más que nada porque la PS Vita no es que me hace mucha gracia, la Xbox One no es que tampoco, yo no soy muy de Xbox One, ¿vale? Soy más de Nintendo y de Play, de PlayStation soy más de esas dos compañías, de Consola y seguro, soy de las dos compañías, así que no. Y el PS también, pero el PS, yo no soy una persona que juega al PS o, bueno, sí, el juego de PS sí juego, RPG y todas esas cosas que no juega al canal, eso sí es cierto. Pero me llevaría a la Nintendo 3DS más que nada por los juegos que tiene de Pokémon y todo el juego tan chulo que tiene. Y sobre todo la PS4 no lo cogería tampoco, me gustan los gráficos que tiene, el equilibrio, el gráfico lo han mejorado muchísimo. Pero yo soy más de PlayStation más de PS4. No sé, es mi gusto, ¿vale? Así que bueno, yo cogería la Nintendo 3DS, me gusta más. Y bueno, en verdad me gusta más la Nintendo 2DS más que nada por la sensibilidad que tiene, es que la Nintendo 2DS me gusta mucho más. A ver, Pokémon es una forma de vida, divertido, solo un juego, un reto personal, Pokémon, o sea, mucho divertido, mi obsesión. Un juego complejo y muy hambre. Mi obsesión, divertido, puede ser, bueno, mi Pokémon es divertido, o una especie de obsesión, o que me encanta también, Pokémon, que me encanta. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho Pokémon. Bueno, quiero este personaje favorito de, el más, super, el más Blood Blanc. Bueno, mi personaje favorito es Kirby, ¿vale? Y, y no está, ¿verdad? Kirby, no. Está Geninja, Lucario, Sarisa y Picassion. Tengo cuatro a elegir, A5, cogería, a Grinja, cojo a Grinja, me encanta que Niña es de tipo Aguas, y no recuerdo más, sí, de tipo Aguas, y no sé si tendría Autotipo más adelante, pero bueno, en fin. Como ya sabéis que A5 tiene ese Pokémon en la serie de la temporada de Pokémon X, Y y Z. Bueno, ya sabéis, esa serie no lo estoy viendo, esa temporada, bueno, yo no veo el anime de Pokémon, más que nada, porque siempre es lo mismo. Bueno, en esta, en Pokémon X y Z, ya no está lo mismo, no es que salga en Raw, que siempre ha fastidiado ni nada, pero bueno, no sé si se lo han cambiado, algún día me lo ve, o algún día lo veré, no sé. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tus Pokémon tienen nombres? A veces muchos de ellos no le puedo cambiar el nombre que tienen. Solo si me parece gracioso, realmente no me parece adecuado cambiarle el nombre al Pokémon como Lugia o Reshiram, si cada uno tiene un nombre especial y bien pensado, no es una pérdida, no, es una pérdida de tiempo, solo lo que está siempre en mi equipo. Yo cogería, pues sí, cada uno tiene un nombre especial y bien pensado, yo cogería, pondría un mote, si, un mote chulo, si me gusta, para cambiarle otro de un nombre diferente. Bueno, yo no sé una persona que cambia de nombre, bueno, que pone mote a sus Pokémon, pero así a veces he cambiado puesto un mote, pero muy poca a veces. ¿Qué de los siguientes te parece, qué te parece más divertido? Vale, estos son los juegos que traen, bueno, los juegos especiales cuando tú, en los juegos, en los juegos de Pokémon, yo cogería, bueno, los juegos de Pokémon, ¿vale? Tienen como sitios como Pokémon, que es de Pokémon Park, bueno, Pokémon es, Pokémon es de Pokémon Plaza, Sibe y Pokémon que al gol. Y este que ha jugado también, los demás no han jugado, pero ha jugado este y este. Este es de Pokémon Diamante, Perla y Platinum, si no me equivoco. Y cogería Pokémon por los juegos que tiene, es tan chulo, cuando, la verdad es que tiene que tener un Pokémon bastante equilibrado y está genial, me gusta muchísimo. Y me pasé de la primera fase, la primera fase, tuve todas las medallas y me pasé de la primera fase, pero tienes que tener todas las medallas, bueno, un lío mortal. Me pasé de la primera fase y cogería este por la variedad de los juegos que tiene, que el otro también está muy bien, si no tuviera este, cogería el otro por la variedad que tiene de los combates. Más que nada el otro es de combate y en combate de equipo y todas esas cosas, de combate triple, bueno, combate triple no, combate doble, no sé qué. Están bastante bien, me gusta muchísimo el otro, pero cogería porque Pokalong más que nada por mi juego favorito, ya sabéis que mi Pokémon favorito es Pokémon Plata, Sui, Silver y Pokémon Mono Gea al Gol, bueno, me gusta más el Pokémon Plata. Y me encanta esa movilidad de juego que tiene muchísimas movilidades y está genial. Y me ha tocado el resultado PokéFan. Ostras, ¿un PokéFan? ¿En serio? Bueno, a ver, a quererte bien, eh. Lo tengo siempre que juega con tus Pokémon favoritos, como podía abandonar a Salisandra. ¿Qué es Salisandra? ¿Eso qué es? Salisandra, ¿se refiere, no? No, bueno, bueno, en fin. Quien te acompaña desde el inicio de tu aventura. ¿Qué importa si tu equipo no es competitivo? Tu pelea al lado de tus amigos, cada uno tiene nombre de personalidad y daría la vida por ti. Te diviertes mucho y por eso eres un ganador. Disfruta de las cosas sencillas de la vida y no te importa lo que la gente diga de ti. Pues, sí, PokéFan. ¿Cómo? Sí, 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 de PokéFan. La verdad es que sí, lo que dices es verdad y hay cosas de mí, así que PokéFan. Pues me ha tocado PokéFan, así que nada. ¿Por qué? ¿Dónde está? Ah, ya he terminado, bueno. Bueno, ya he terminado, me ha tocado PokéFan. Dicenme en los comentarios que el resultado, que entrenador sois vosotros. Si soy un entrenador fai o... A mí me ha tocado PokéFan y está genial. Dicenme, lo dejaréis en el link de la descripción, el link del test para que podáis hacerlo vosotros también. Y me digáis por los comentarios cuál sois vosotros y el resultado final que os habéis tocado. En fin, me digáis por los comentarios y todo eso y yo miro y sí, eso lo contesto. Yo siempre leo vuestro mensaje, ¿vale? Siempre leo vuestro comentarios o, bueno, cuando a mí siempre me mandan la notificación esa y yo directamente miro y miro vuestro comentarios del vídeo y eso. Bueno, muchas gracias por todo, espero que ya os haya gustado el vídeo. Pero de nada, si he comentado un poco mal hoy o nada, lo estoy grabando un poco tarde, ¿vale? Lo estoy grabando desde las dos y cuarto de la noche y ni siquiera he comido, ¿vale? No he comido aún. No es por nada, no he comido aún, no... Me tengo que hacer la comida y... Total, la verdad es que no he podido... Bueno, ahora tengo que comer y cuando termine de grabar el vídeo lo dite y comer y eso y bueno, ya os voy al canal y todo eso. Muchas gracias por todo, espero que os guste el vídeo. Dale like, suscribís a mi canal, compartir y toda esa cosa. Tenéis en mi canal los tés, si os gustan los tés y queréis más, pues en mi canal tenéis algunos tés más. No muchos aún, pero os sube más tés. Así que muchas gracias por tés y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.